¡Suscríbete al canal! La tela la siento como... Está súper suave, súper fresca, muy cómoda, apenas para Medellín. ¡Qué bueno, qué bueno! Es que ustedes, las mujeres, tienen la ventaja de que todos se lo hacen bonito. Así es. Las pijamas se las hacen bonito. En cambio, mírenme, la pobre pijama de este man. Un pantalón ahí con unas jirafas ahí. Y la verdad, Lejo, es que yo voy a hacer una campaña para que las personas duerman con pijama linda. Porque muchas veces cogemos la ropa vieja, la camiseta vieja, grande, el novio rosa. La camiseta del Atlético Nacional, con una marca que la puedo decir porque ya no existe que dice conga. Yo todavía duermo con una camiseta. De verdad. Sí, claro. Por aquí, Mundial de Fútbol 1986. Y yo preste por aquí, que es la que duermo. Y como te decía, ahorita no sabemos en qué momento, en la madrugada, tengamos una emergencia. Y tengamos que salir de la casa. Así de repente tenemos que estar vestidos lindos. Así es. Y los hombres también. Así es. Así es. Hay que hacer el esfuerzo. Y por eso hoy nos está acompañando Janet. Ella creó una marca espectacular de pijamas que se llama Soñadoras. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Sí, la marca se llama Soñadoras. Muchas gracias por haberme invitado. Y es que a usted le gusta mucho dormir o que usted, no, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Voy a invitar pijamas? Hay gente que hace computadoras. Hay otra gente que hace comida. Y usted dijo, no, voy a hacer pijamas porque es mi momento feliz del día. ¿Cómo fue la idea? La idea fue precisamente por lo que decía Aleja, ¿cierto? Porque queremos ver la mujer linda en ese momento tan especial que es la noche. Cuando llegamos a la casa lo que queremos ver es quitarnos la ropa y sentirnos cómodas. Entonces yo dije, no, pijamas. Venga, yo les tengo una pregunta. Ustedes, por ejemplo, si llegaran a la casa eso de las 4 de la tarde. Llegan a la casa a las 4 de la tarde, ya no tienen nada más que hacer, ya no tienen que salir. ¿Ustedes en pijamas a las 4 de la tarde? Claro. ¿Es en serio? Sí. Lo primero que yo hago es quitarme la ropa con la que estoy en la calle y me pongo la pijama. Y viene la pijama. ¿Y con esa misma pijama duerme? No hay nada más delicioso. Uy, usted, me vengo a desayunar. Entonces yo haré lo mismo de ahora en adelante. Me pondré mis boxers y mi camiseta del Mundial del 82 de naranjito y me voy a tirar llaves. Pero usted quedó vestido hasta que te vas a dormir. Claro. Pues yo estoy vestido y yo me quedo todo el día vestido y a las 8 o 9 me pongo la pijama. Incluso los domingos en mi casa estamos en pijama todo el día. O sea, sudas la pijama todo el día y luego te acostas con esa misma pijama. O me baño por la mañana y me pongo la pijama. No, alejase por la pijama. Va a ciclovía y vuelve toda su edad con la misma pijama y se acuesta a dormir. Y eso es la señora del servicio. Es que, doña Alejandra, pero es que estas sábanas están como muy sucias. Pero esperate, ¿es el acento de dónde es? No, no sé. Es que vi una telenovela donde la empleada era como hablaba como así. Pero bueno, volvamos al tema de las pijamas. Entonces, ¿esto empezó cuándo? ¿Cuándo empezó este emprendimiento? Esto empezó hace aproximadamente 5 años, ¿cierto? Ah, bueno, pero eso ya es mucha pijama. Sí, ya llevamos bastantico recorrido. Realmente, con fuerza llevamos aproximadamente dos años. Cuando digo con fuerza es porque yo tenía un trabajo pues como tradicional. Hasta que uno se sale del trabajo de uno y se enfoca solo en su emprendimiento, eso funciona. Sí, exactamente. Entonces, ya ahora sí como con fuerza, fuerza, fuerza. Y lo que decías ahorita, súper importante, que la pijama lo utilizamos para todo. Para sacar el perro, para estar todo el día en la casa, cocinar y todo el día con la misma pijama. Janet, pero contanos, te dio muy duro emprender porque muchas personas tienen sueños, quieren crear una marca y a veces nos da miedo. A mí personalmente me encantaría tener un emprendimiento, pero me da pavor. Fue difícil, ¿cómo fue esto? Realmente empezar siempre es difícil, ¿cierto? Porque es el miedo a lo desconocido, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, pues contaba con el apoyo como de mi madre que siempre ha estado en el tema de la confección. Entonces, ella me decía, Jane, por ahí no es. Usa esta tela. Usa esta tela. O este diseño. Entonces, ella me quedó mucho. ¿Tú diseñas? Yo diseño, yo me inspiro mucho en muchas otras marcas y realmente por ahí me voy yendo, ¿cierto? Usted trajo hoy unas modelos que van a mostrar algunas de las cosas que usted ha diseñado. Exacto. Ahí nos va contando, bien pueda, pasen muchachas. Vamos a ver las hermosas. Y usted nos va diciendo como cuál feria de moda, qué tiene este puesto esta muchacha. Bueno. Esta me fascina, súper cómoda se ve. Y para clima frío. Sí, como para Yarumal, esta es como para Yarumal, ¿no? Exactamente. Manejamos en Barranquilla con ese buzo, pues obvio no. Ahí para eso es otra pijama. Entonces, manejamos de todo. Manejamos para tierra caliente, tierra fría y manejamos una tela muy suave. O sea, muy suave, es confortable a cualquier tipo de clima. Entonces, se la puedes poner en tierra caliente, tierra fría. Entonces, tenemos la que es más calurosa como la que acabo de modelar. Miren esta tan linda, se ve muy fresca, apenas para tierra caliente. O para estos calores que están haciendo en Medellín. Sí, total, total. Perfecta. Pero entonces, esas telas son telas suavecitas como para poder dormir. Para poder dormir y se adapta, se adapta como al clima, ¿cierto? Entonces, tenemos la de manga ciza, que es la que tiene ella. Qué linda. Y se puede acomodar. Yanis, veo que los colores son muy llamativos. Muy pastel. Todas las pijamas son muy coloridas. ¿En qué te inspiraste para hacer estos diseños tan lindos? Yo quiero que Soñadora sea esa marca y esa referencia que tenemos todas las mujeres de ser tiernas. Ah, ok, ok, ok. Entonces, no todas las mujeres cuando quieren vestir algo, sacan su ternura. Pero al momento de dormir, quiero que la saquen. O sea, entonces, por eso todas mis pijamas son en colores muy pasteles. Y que todas quieran esa suavidad, ese pastelito que digan, yo quiero esa pijama, yo me la quiero colocar. ¿Sabes qué está pasando, por ejemplo, en mi casa? Que mi hija quiere tener la misma pijama de la mamá. O sea, que tienen matching pijamas. Me encanta. Entonces, se pone la pijama del mismo color. Bueno, aquí estamos viendo ya pantalones más largos, pero con camisa ciza también. Sí. Y miras tus diseños como playeros. Me encanta contarnos de esta. Sí, con cojos, con flores. Es que no, o sea, yo, por ejemplo, saco diseños como para todos los gustos. No me encantan. Yo como que siempre, por ser colores pasteles, van a ser siempre muñequitos nuevos, ¿cierto? Entonces, me inspiro como, bueno, vamos a sacar este de temporada que va a ser, no sé, vacaciones. Entonces, saqué una de viajeros. Claro, 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 claro. Mira esa, es como de animal print, que está súper en tendencia en este momento. Este tipo de estampado divino, ese pantalón me encanta. Y mira que la combiné con un conejito, que no tiene que ser con un tigre como va el animal print. Pero yo solamente tengo una sola crítica. Una sola crítica. Y es la misma que le dije a Aleja al principio. Pero las modelos también duermen así, todas cepilladas, maquilladas, todas llenas. Yo las esperaba con la moña, así, lavaba por acá, normal cuando no está durmiendo, ¿no? Puede ser. Venga, normalmente el tema de las telas es una cosa muy importante, porque hay unas telas que definitivamente muy queridas, pero pues dan mucho calor. Y también como que pican y todas estas cosas. Probaste diferentes telas, ¿cuál es la mejor para estos casos? Probé varias telas, varias telas y debido pues como a los comentarios también de las personas y consumidoras de mis pijamas, fue que terminé con esta tela que es piel de durazno. Entonces, cuando nosotros... ¿Piel de durazno se llama la tela? Pues ahí ya se nota una suavidad. Estamos aprendiendo algo nuevo hoy. Entonces, cuando yo escogí esta tela, el durazno, vos lo coges y es exactamente la misma textura. Como un poquito peludito, pero no peludito, muy suave, me encanta. Entonces, ahí fue donde yo decidí, fue por esta tela. ¿Cada cuánto cambias de colección? Es decir, si una persona nos está viendo y dice, yo quisiera hacer un tema de camisetas, también, porque no de pijamas, cada cuánto... ¿Uno saca una colección y eso dura cuánto tiempo? Es decir, estas que estamos viendo, ¿cuánto duran en el mercado o eso para siempre queda? No, nosotros generalmente sacamos colecciones cada mes o mes y medio aproximadamente, ¿cierto? Pero si alguien, por ejemplo, se antoja de una pijama que ya habíamos sacado, también se la podríamos pues como hacer, ¿cierto? Pero renuevas las colecciones muy rápido, qué bueno. Son demasiado... Yo sería muy perezoso, si yo fuera un diseñador de modas, yo tendría una colección y esta colección va a durar dos años. Esta colección va a ser hasta el 2026, más o menos, y ahí sí me va a quedar. Lo decías ahorita, a veces la gente, cuando la pijama es bonita, aunque también ha tocado ver unas señoras de unas pijamas tremendas, pues van a la tienda y compran alguna cosita o sacan el perrito por ahí y la pijama se ve bonita también para calle. Pregunta de la nada, estas camisetas no se las puede poner uno también con un jean, una falda, pues en el caso de ustedes, ¿no? Total. También. Es que estas pijamas son muy versátiles, o sea, yo no puedo tener pena de salir con esta pijama al parqueadero, a sacar el perro, como ahorita pues les mencioné, a sacar el perro a orinar. Entonces eso es lo que yo quiero con soñadoras, que la mujer se vea tan linda... Que hasta sirve para que le quede todo el día. Exactamente. Bueno, y sobre todo ahora en vacaciones, que sacas de vacaciones, no quiero hacer nada, me quiero quedar en casa, pues ahí está una muy buena opción de tener la pijama, pero quedar bonita también durante el día. Y por ejemplo, esta camiseta que es básica, la puedo usar con un jean y tenis y queda súper bien. Exactamente. Yanis, ¿también tenés accesorios para dormir? Por ejemplo, estas pantuflas también son de la marca, de pronto tenés como tapado ojos, ¿has pensado en algo de eso? Sí, he pensado en ampliar las líneas, ¿cierto? Sí. Pero por el momento, solo con pijamas. Buenísimo. ¿Cómo escojo yo una pijama? Bueno, solamente es para mujeres, para hombres todavía no. No. Ah, bueno. Yo le puedo servir de modelo. Eso sí. Del antes. Así era una persona antes de dormir y después se corrigió todo bonito y así es ahora con las pijamas. Pero venga, ¿yo cómo hago para escoger una buena pijama? Es decir, cuando yo voy a comprarla, yo qué digo, la tela, el largo, ¿cómo hago yo para escoger una buena pijama? Visualmente, primero las cogemos visualmente, ¿cierto? Que el diseño me guste y todo, ¿cierto? Y ya después, pues, por las tallas, habrán personas que son alticas, entonces ya empezamos a decir, bueno, eso mide de aquí para acá o mucha gente nos dice, no, es que yo soy demasiado alta. Sí, eso me pasa a mí. Entonces, en ocasiones hacemos pues como especiales, ¿cierto? Pero muchas veces como esa pijama, como la ven pues como ahí en aleja, trae caritas felices. Entonces, muchas veces se nos sube un poquito, la podemos utilizar perfectamente como capri. Pero veo que tiene como una especie de resortico al final, eso también pues la pone un poquito ajustada, ¿no? Exacto. Sí, el diseño es súper lindo, se nota el amor en cada uno de los detalles, los estampados me encantan. Janet, ¿cómo ha sido el recibimiento de tu comunidad, de tu familia, de tus amigos? He contado con el apoyo de mi familia 100%, tanto que mi hermanita es la modelo, entonces ella siempre también me está apoyando mucho, mi mamá me apoya demasiado, mi papá en su momento cuando estaba, también me apoyaba con el tema pues como textil, todos, todos me apoyan demasiado. Pues se ven muy bien ustedes ahí en pijama, o sea que fácilmente puede ser una prenda para estar aquí el resto del programa. Haríamos hacer un mes de pijama y venir todos los días de pijama. ¡Qué delicia! Pero yo sí tengo una recomendación en caso de que por ejemplo te animes a hacer pijamas para hombres, es que los hombres no compramos pijamas muy seguido, ese es el problema. Ese es el problema, que no compramos mucha pijama, pero deberíamos, como tú lo dijiste ahorita, deberíamos porque pues si no vemos un poquito mejor. Pero tengan en cuenta los hombres altos, es que mire que por ejemplo yo me voy a parar, mire que por ejemplo a mí todas las pijamas me quedan marraneras. Claro, es que vos cuánto me instalé. Puro Michael Jackson, vea, puro Michael Jackson, eso es una cosa, pues un 80 y algo. Entonces todo le queda uno como marranero. No hay pijamas para los que somos proporcionalmente elevados, pero bueno, esa sería una recomendación. ¿Por qué no pijamas para hombres? ¿Cuál es la razón del por qué no pijamas para hombres? En ese momento estamos enfocados en pijamas de dama, porque realmente las pijamas son las chicas y las que todos los días queremos cambiar y las que todos los días queremos vernos lindas, pero los hombres utilizan es la pantaloneta y la camiseta de... La camiseta, el Medellín, el Medellín cuando quedó campeón. Y sabes que Alejo me parece súper linda esta marca que tiene unos mensajes muy lindos en los estampados, en las camisetas. Todo habla de amor, todo habla de una vida bonita. El profesor de inglés nos va a hacer traducción, por favor. Bueno, ahí dice, me veo muy charra con esta pijama. Dice en esta... Dice happy mind. Sí, una mente feliz, una vida feliz. Happy life. Ahí está. Todos los mensajes son en inglés, tienes mensajes motivacionales para que nos miremos al espejo y nos repitamos estas frases todos los días, ¿o cuál es el motivo de eso? Siempre eso, siempre queremos motivar. Entonces, uno de los mensajes que nosotros queremos transmitir con soñadoras es ese, ¿cierto? Es que la mujer se sienta empoderada. Cuando yo me pongo una pijama de soñadoras, quiero que esa mujer se sienta empoderada. No solo linda, no solo reflejar que estoy bien, no, sino que se sienta empoderada. Y que se vea bonita, porque lo que decía esa hora es muy importante. Si uno quiere llegar a la casa y si la señora está en pijama, pues que sea una pijama bonita. No una pijama así toda genteada, ya pues por aquí, toda, no, sino una pijama que se vea, uy, amor, qué bonita te ves. Eso me parece pues bien interesante. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde la gente puede encontrar las pijamas, todo el tema? Bueno, nosotros nos encuentran en Instagram como soñadoras Slitwear. Ok. Entonces, por ahí nosotros brindamos pues como toda la asesoría de las pijamas. Ay, Yanis, felicitaciones por esta marca tan linda. Y yo creo que el mensaje es muy claro y es apoyar el talento nacional. En Medellín, sobre todo, hay mucho talento en la industria textil. Y qué bueno apoyar a los emprendedores. Qué rico poder usar estas prendas que significan tanto. Hay tanto trabajo detrás de estos sueños. Y nosotros tenemos que respaldar a todas.